¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a la continuación de dos vídeos anteriores que os mostré las bombillas de bajo consumo que se pueden utilizar o que son utilizadas para las luces de freno de los coches y que las mismas, comenté que tenían un fallo de diseño de fabricación. Las mismas, cuando las colocamos en el coche, con la luz normal no se encienden, solamente se encienden con la luz de freno. En este caso, he destapado la bombilla, la he desmontado con ayuda de dos alicates, he desmontado la misma y con ayuda de un pequeño destornillador, haciendo palanca, he sacado el frontal de la bombilla. Por lo tanto, la tenemos, bueno, y hay que decir que con la ayuda de un soldador, si no nos ayudamos del soldador para calentar las soldaduras del casquillo, no podemos sacar la misma, no podemos soltar las dos resistencias que tienen conectadas en la parte inferior. Sencillamente, el fallo de diseño es que a una de las resistencias, si le hubieran colocado un diodo en serie, se hubiera solucionado el problema, únicamente colocando un diodo en serie con la resistencia, ya no hubiéramos tenido la realimentación negativa, bueno, la hubiéramos tenido, pero la hubiéramos cortado con el diodo y por lo tanto la bombilla encendería en las dos posiciones, en la posición de freno y en la posición de luces de cruce. Pero bueno, ya comenté que era un fallo de diseño de las bombillas y nada, como tampoco la luz que producían tampoco me acababa de gustar, lo que voy a hacer es darle otra utilidad a las bombillas LED estas que compré. Y es sustituir la bombilla estándar que lleva la luz del maletero del coche, lleva una bombilla de las clásicas de filamento que consume 0,7 amperios aproximadamente, entonces lo voy a sustituir por una bombilla LED que no se calentará y consume bastante menos. Vamos a hacer la prueba y veremos que merece la pena el cambio. Vamos a alimentar primero la bombilla clásica y ponemos nuestro amperímetro, nuestra pinza amperimétrica. Lo encendemos, conectamos y vemos que el consumo es de 0,8 amperios, 0,80 aproximadamente. Y tenemos el problema de que si tenemos mucho tiempo el maletero abierto, este tipo de bombillas se calientan mucho, por lo tanto nos puede quemar o fundir el plástico del portabombilla. Ahora vamos a ver lo que consumiría la bombilla LED que no nos ha valido o no nos ha servido para bombilla de freno. Conectamos la misma, vemos el consumo y vemos que esta bombilla el consumo que tiene es de 0,1 amperios. O sea, estamos ahorrando 0,7 amperios con la bombilla. No se va a calentar o el calentamiento que va a tener la misma es muchísimo inferior al que va a tener la bombilla de filamento. Por lo tanto, merece la pena adaptar el portabombilla, adaptarlo para la bombilla LED. Para adaptar el portabombilla, sacaremos la bombilla que porta actualmente y lo que tendríamos que hacer es, en este caso, ya que no cabe, recortar la chapa, o doblarla, la chapa del portabombillas. En este caso, probablemente, lo que voy a hacer va a ser doblarla para, si en algún día, en un uso futuro, quisiera volver a colocar la bombilla, pues que tuviera el portabombillas todavía operativo. Voy a doblar la chapa, adaptaré los diodos y vemos cómo podía quedar. Para adaptar los LEDs, al final lo que he hecho ha sido dar un toque de lima a la parte superior de la placa para hacerle un pequeño hueco y que coincida con el plástico del portabombilla. La chapa del portabombillas, que inicialmente iba a conservar, al final la eliminaré, ya que lo único que hace es estorbar y tiene peligro de poder generar un pequeño cortocircuito, entonces no merece la pena, elimino la misma y la cortaré a ras. Y he realizado un pequeño corte con el alicate de corte y con la lima para poder asentar los LEDs. Como los mismos ya he comentado que no se calientan, se pueden sujetar tanto con silicona como con pegamento termofusible. Los voy a sujetar con silicona, en mi caso, y quedarán listos. Dos puntos de soldadura para las resistencias y queda como toca. Recortaremos la chapa que he comentado, cojo otros alicates más fuertes y elimino la misma. Eliminaremos la chapa alargada. Como veis, hay que tener un poquito de paciencia porque al ser acero cuesta romperlo. Pues nada, acabo de romperlo y continuamos con el vídeo. Ya tengo cortado el terminal, como podéis ver. Y como el terminal es de acero, el acero no es soldable con el plomo. Por mucho que intentemos darle calor con el soldador, lo único que hacemos es manchar el acero y no conseguimos soldar nada. Lo que he hecho para poder colocar el cableado es un pequeño agujero en la base, pasar un trozo de cable de centímetro y medio, dos centímetros aproximadamente y liar el mismo en el terminal. El cableado es rígido, por lo tanto, cuando enrollamos el mismo queda fijo y realiza una buena conexión eléctrica. Posteriormente, soldaré a la plaquita el cableado y en el otro terminal, el que será el terminal positivo, el mismo es de otro tipo de metal que no es acero, por lo tanto, si le rascamos ligeramente la cubierta metálica, podemos soldar sin problemas con plomo. Le he dado un punto de soldadura y se puede soldar al mismo la resistencia. Voy a colocar el pequeño montaje de diodos y soldaré los mismos. Ya lo tengo a punto para soldar con todos los componentes preparados. Le doy el punto de soldadura al terminal negativo y de las dos resistencias la que he comprobado que produce más luz es la azulada, las de menor valor. Por lo tanto, la otra resistencia se puede retirar de la placa soldaremos la resistencia azul. Ahí ya estaría. Por un lado mido la distancia del terminal y se puede soldar el terminal de la resistencia. con este montaje sí que en el momento de volver a colocarlo en el coche hay que tener cuidado y tener presente que la bombilla antiguamente no estaba polarizada es decir con la bombilla es indiferente como conectemos positivo o negativo que le demos la vuelta con los leds no es indiferente ahora forzosamente tenemos que conectar terminal negativo y terminal positivo le voy a dar un toque de silicona para fijar un poco el conjunto y ya estaría terminado vamos a hacer una pequeña prueba y vemos que tal funcionaría como veis una utilidad o un reciclaje que hemos realizado de la bombilla de freno que no ha servido para el freno del coche se ha reciclado la misma como bombilla de bajo consumo para la luz del maletero y ya solamente queda lo dicho darle el pequeño toque de silicona y colocarlo en el coche vemos como quedaría pues ya como último solamente queda darle un pequeño toque de silicona para que el montaje quede fijo se me ha partido la cánula del del bote de silicona y nada ya veis que hay que al final adaptarse a lo que nos queda damos un pequeño toque por ahí otro pequeño toque por aquí le fije el conjunto y ya está listo solamente es para que evite un poco las vibraciones no habría ningún problema pero bueno mejor si está fijo y no oscila cuando el coche se mueve pues ya lo tenemos listo ya solamente queda montarlo en el coche y ver que tal funciona ya para terminar lo colocaremos en el coche muy importante lo que os comenté determinar cuál es el positivo y el negativo no podemos invertirlo enchufamos nuestra luz piloto y la enganchamos con lo que quedaría listo la modificación del luz del maletero espero que os haya gustado el vídeo un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos para tú mismo que ossa segue también un saludo y el seguimiento del saludo la luz para que os he y pediu que alguien o abc p